El comisario de Agricultura y Desarrollo Rural de la Unión Europea, Phil Hogan, visitó hoy a Cali. En presencia de la gobernadora, el líder Francisco Toro, y varios otros representantes políticos del Pacífico colombiano, el alto funcionario con su delegación de empresarios privados expresaron el deseo de hacer de la agricultura la herramienta principal para el post-conflicto. Hemos contribuido con 300 millones de euros en diferentes programas de agricultura en zonas rurales y estos están siendo implementados por los gobernadores como la doctora Toro y vamos a continuar a proveer ayudas en las zonas rurales para organizar los agricultores y que hagan crecer mejores semillas con la tecnología que tenemos en la Unión Europea. El comisario asumió que Colombia y sus agricultores tenían que aprovechar la tierra particularmente fértil de que dispone la región pacífica y diversificar su producción agrícola a fin de ser más competitiva en los mercados internacionales. Los agricultores tendrán una vida digna, empleos y oportunidades para sus familias en Colombia. En cuanto al post-conflicto, Phil Hogan reafirmó el compromiso que prestará la Unión Europea. Estaremos apoyando el Tratado de Paz sin importar cuándo suceda, con un fondo fiduciario especialmente creado para ello. Aunque no se conoce todavía el monto de la ayuda que la Unión Europea y otras entidades tales que el Banco Mundial aportarán al desarrollo rural y a la modernización del sector agropecuario de Colombia, el representante europeo aseguró que su sola presencia daba una evidencia importante del interés en nuestro país y en nuestra región. Este fue un informe de Aristocratis porque Notic 5 es el noticiero de más alta crédito y vidilat en la región.